Los fanáticos del café en toda Latinoamérica seguirán pagando cara o cada taza por cuenta de una tormenta perfecta, la elevada inflación que trajo consigo la reactivación económica tras la pandemia, un clima extremo, los desafíos logísticos que supuso la COVID-19 y la crisis del suministro de fertilizantes a causa de la invasión rusa a Ucrania. Estos factores no solo han puesto en riesgo el suministro de café para millones de consumidores, sino que vienen disparando las alarmas en los mercados financieros desde 2021 cuando el precio del grano alcanzó cifras no vistas en una década, con cerca de un aumento del 80%. Uno de los capítulos más fuertes de esta crisis se escribe en Brasil desde 2021. El año pasado, los cultivos fueron golpeados por la furia del clima, primero con una sequía prolongada y meses más tarde con la peor helada que vivió el país desde 1994. Según datos del Consejo de los Exportadores de café, el precio medio del saco aumentó en 74,5% en el último año, tras pasar de los 131 dólares en el primer trimestre de 2021 a 228 entre enero y marzo de este año. El aumento del precio del café también se ha sentido en las mesas de los brasileños, los segundos mayores consumidores del mundo, que han visto cómo el alza ya supera el 60% en los últimos 12 meses, considerando los más recientes datos de inflación. Honduras, por su parte, vendió entre octubre de 2021 y el 22 de abril de 2022 unos 3,61 millones de quintales de café, un 3,8% menos que en el ciclo 2020-2021, según el Instituto Hondureño del Café. Los ingresos por las exportaciones hondureñas de café suman 847,9 millones de dólares en lo que va de la cosecha actual, un 55,5% más que los 545,2 millones registrados en el mismo periodo del ciclo anterior. El precio del quintal de café en la cosecha actual alcanzó un promedio de 234,65 dólares, mientras que en el mismo lapso de la cosecha de 2020-2021 se cotizó a 145,11 dólares, lo que supone un alza del 61,7%.